el encuestador que está cumpliendo 30 años, que es de Mendoza, y se llama Santiago Huelé. Buen día, Santiago Castro Pinoza, te saluda, ¿cómo va? Buen día ya, Carlos, como siempre, me gusta saludarte. Bueno, igualmente, creo que es importante a esta altura, porque San Juan tiene sus elecciones provinciales el 14 de mayo, que sin duda alguna, junto a otras, que están un poquito más también, pero para este año, junio, por ahí creo que San Luis, básicamente está desde el desdoblamiento, y tiene que ver con el escenario nacional, nada favorable, y fundamentalmente para Alberto Fernández, pero obligándonos un cachito del presidente de la nación, que creo que mañana lo va a saludar el presidente Biden, creo que lo importante de esto es ilustrar un poquito acerca de la tarea que te toca hacer a vos, y que ya tocaste varios departamentos, pero me gustaría, si podemos tener un programa para contribuir, siempre diciendo que la encuesta es una fotografía, y no sale de eso, pero bueno, también sirve para los que trabajan en esto, me refiero a los candidatos, ir sabiendo cuál es la situación en el escenario, e ir modificando o haciendo cosas que apunten a un crecimiento. Es así, ¿no? Sí, tal cual, es una herramienta más que tienen los políticos para tomar decisiones. En esta época de elecciones, creemos la principal herramienta, porque permite establecer estrategias, permite establecer el tipo de comunicación, qué decir, dónde decirlo y cómo decirlo, son elementos que las encuestas van develando a medida que se van realizando. Y San Juan no es la excepción, San Juan empieza ya a transitar la última etapa de su proceso electoral, estamos a 45 días aproximadamente de elección, una elección que va a tener mucha repercusión nacional, por el resultado que pueda obtener la provincia de San Juan en esas elecciones. Ver si el oficialismo continúa, tras 20 años de gobierno, puede renovar la credibilidad con su gente, o buscar la posibilidad de que sea otro sanjuanino, otro proyecto, en lo posible mejor para San Juan, en el que pueda seguir los destinos de la provincia. Claro, y se da una situación muy particular la que estamos hablando, porque además de estos datos, de esta información que hace falta tener, y que va a significar lo que vos dices, un papel de repercusión nacional inmediatamente, si gana la oposición, por supuesto, el sector opositor nacional va a venir a festejar, naturalmente, y si gana el oficialismo, bueno, se da una elección más, pero no creo que le sirva mucho a Fernández, ni a ningún otro candidato del periodismo, y naturalmente son datos que hay que ir teniendo, y a mí me gustaría ver que nos analices como estás viendo, porque creo que va a ser importante también para la provincia encontrarse con la novedad, como pasó hace años cuando perdió Jorge Cobar completamente, y que naturalmente eso significó el triunfo de la alianza en aquel momento, pero eso va a ser, digamos, la gran noticia, ¿no es cierto?, que gana la oposición a nivel nacional, también, ¿no? Sí, sí, es así, además tenemos que tener en cuenta que el justicialismo este año cumple 20 años en el poder, en San Juan, pero es poco tiempo, y ha tenido en todos esos dos años que ha gobernado, obviamente, situaciones buenas, situaciones mejores, regulares, y tal vez pasa también por situaciones malas que haya tenido, y que han podido sortear los gobernadores, tanto Gioja como Uñac, pero el presente, el presente hoy del gobierno provincial no es el mejor, ¿no? Y tiene, perdón, Santiago, perdóname, en orden a eso que estás diciendo, y se implementa así, abruptamente, la ley de lema que no estaba concebida para nadie, ¿no? Claro, fue una decisión desde lo político acertada para el gobierno para mantener en un solo lugar la intención de voto del justicialismo, porque si existía la posibilidad que José Luis Gioja fuera por fuera del justicialismo, creo que las posibilidades de triunfo hubieran sido nulas. Haciendo esto, que fue la modificación de la ley electoral en San Juan, que pone una, se llama de otra manera, pero es básicamente una ley de lema, creo que han podido mantener en un solo lugar esa intención de voto del justicialismo. Por eso, vamos a ver, por lo menos las últimas mediciones que se han hecho en San Juan, hablan de una ventaja a favor de Marcelo Orrego, que es el candidato de Juntos por el Cambio, de Cambio a San Juan, bastante significativa con respecto a los otros dos candidatos. Lo que pasa es que la sumatoria de los dos candidatos del PJ podrían, podrían, estamos hablando de potencial, significar el triunfo de la lista, significar el triunfo del frente de todo, frente a la lista de la oposición. Entonces, lo que sería legal, pero hay que ver cuánta legitimidad tiene ese triunfo. Entonces, ahí es donde empieza un poco la disyuntiva. Veremos cómo termina votando la ciudadanía de San Juan. Desde nuestro punto de vista está muy dividida, muy dividida la elección, va a ser una elección muy reunida. Así que veremos cómo termina esta historia. Y tiene, está bueno que la gente vaya sabiendo cómo es el tema de la lista, cómo se gana, de qué manera, esto que lo decíamos al principio, esto era resolver la interna que tenía el PJ en la provincia, pero fundamentalmente creo que es importante, Santiago, tocar o analizar en la cuestión macro que estamos diciendo lo que le pasa a algunos departamentos que tienen mayor cantidad de electores como Rauson, Chimbas, ¿cierto? Bueno, Capital, pero después viene Rivalari y Santa Lucía, que es el color político de Campeon, ¿cierto? Sí, lo que es el Gran San Juan, y teniendo en cuenta los datos de nuestra última encuesta, que fue hace 40 días más o menos, hay una marcada tendencia hacia Cambiemos en lo que es el Gran San Juan, es decir, lo que sería Rivadavia, Rauson, Chimbas, Santa Lucía y Capital. Esos cinco departamentos donde podría estar ganando el justicialismo en Chimbas y estaría perdiendo en los otros cuatro. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, eso es lo que se va a tratar de... Se está determinando en los distintos trabajos que están haciendo en San Juan, pero sobre todo va a ser el día de la elección, cuando sepamos a ciencia cierta cuál va a ser la tendencia de la gente, ¿no? Nosotros lo que hemos observado hasta ahora es que hay mucha intención por darle un giro a quienes conducen la política de San Juan, donde hemos visto la pelea de Eos entre Gioja y Uñac, dejando de lado cualquier proyecto político. Gioja era un tipo que hizo mucho por San Juan, ha sido un colectivo, pero es un hombre que tiene más de 70 años, y Uñac ha demostrado tener una buena capacidad de gestión, sobre todo en su primera gestión. En la segunda gestión ha tenido que jugar con cartas bastante fuleras, diríamos, pero ha tratado en lo posible de seguir adelante. Hoy, yo reitero, San Juan no está pasando por un buen momento, entonces me parece que la gente no vota mucho por el pasado, sino vota fundamentalmente por el presente y por lo que puede tener el futuro. Entonces ahí va a estar un poco la discusión, saber si la gente sigue creyendo en que el justicialismo de San Juan puede seguir manejando de manera eficiente la provincia, o después de 20 años decir, bueno, vamos por otro lado. Claro, y estamos viendo esto, siguiendo la tratanera de campo, esto que marcaba la primera gestión de Uñac, con mucha contundencia, muchas cosas que se han hecho, y en la segunda, que ahí estuvo la pandemia y todo lo demás, aún así no cesó la cantidad de gestión en muchas de las cosas que tiene que ver con el día a día, y sobre todo dándole a la provincia muchísimas herramientas que se han podido utilizar. Creo que va a estar en la comparación con Rioja, es fulminante, porque esto que marcaste de José Luis, creo que es entrar a la hora de ver por sectores, el sector de la juventud, por ejemplo, el sector de la juventud decididamente va a tener un resultado favorable para el oficialismo, concretamente para Uñac, porque por esto que marcabó, ¿no? La gente se da cuenta cuando hay una intencionalidad para llegar por un objetivo y por otro, son cosas, digamos, marcadamente distintas, ¿no? Sí, y que se han notado, porque ambos, desde nuestro punto de vista, tanto Rioja como Uñac, han priorizado sus intereses personales más que el proyecto político, porque, vuelvo a reiterar, Rioja a veces le hacía un buen gobernador, tres gobernaciones, donde él puso a San Juan desde el mapa nacional, San Juan venía prácticamente a una provincia marginal, y con Rioja se hicieron muchas cosas, se cumplieron muchos objetivos, el país empezó a hablar de San Juan, empezó a conocer a San Juan. Y Uñac continuó un poco en su primera gestión, pero una candidatura forzada, porque todavía no sabemos si legalmente están en condiciones de ser candidatos, han seguido insistiendo con esa candidatura, en lo personal, soy yo o no, soy yo o el abismo, dejando de lado lo otro, el proyecto político, ¿no? Entonces me parece que tanto uno como otro deberían haber acordado en su momento decir, bueno, el candidato que sigue el proyecto político del justicialismo de San Juan es Juan Pérez, y ahí hubiéramos tenido otro tipo de discusión, pero, vuelvo a reiterar, los egos y el personalismo de ambos hacen que hoy por hoy sea una pelea de egos más que de clientes políticos. Y en ese sentido, la gente empieza a observar a otras posibilidades, concretamente a Marcelo Rengo. Entonces, veremos. Y con respecto a la juventud, sí, nosotros consideramos que el target que va de los 20 a los 35 años tiene muy poca relación con Gioja, por ejemplo, ¿no? Son generaciones totalmente distintas, lejanas en el tiempo. ¿Cuánto es lo que puede representar Gioja hoy por hoy a un sanjolino que tiene 30 años? Entonces, me parece que la discusión va a pasar por ahí. Está muy bien, está muy bien. Y además creo que es interesante esto, ¿no? Lo que va, lo que significa Gioja, es un país que está atrasado y con problemas muy serios económicos, con una pobreza cercana al 50% y, bueno, con condicionamientos muy fuertes, también tiene una interna, Hernández, también tiene un interno alquilerismo que tendrá que resolverla y no es fácil en tan poco tiempo con más esfuerzos que haga el periodo de economía masa, ¿no? No, seguro, no es una situación fácil para el gobierno nacional. Además, estamos viendo cuánta debilidad tiene nuestro país con respecto a lo que sucede internamente y externamente. Cualquier movimiento externo a nosotros nos afecta porque somos un país básicamente débil. Entonces, cae un banco en Estados Unidos y ya tenemos repercusiones acá. Hay una guerra lejana pero también tenemos repercusiones acá. Y así con todo. Entonces, hoy por hoy, creo que la gente está tratando de dilucidar quién es el menos malo y no quién es el mejor, ¿no? Porque si nosotros nos atenemos a las propuestas que están haciendo junto por el cambio de recortar la salud pública, de recortar la educación, de echar gente del Estado, etcétera, todo eso le mete un poco de miedo a la gente. Pero a su vez ve un gobierno nacional que no alcanza a solucionar sobre todo el tema inflacionario, que las cosas están cada vez más caras, que los sueldos cada vez alcanzan menos. Entonces, nosotros como ciudadanos no elegimos, ¿no? Optamos por lo menos malo. Y tan cerquita que estamos de la provincia de Mendoza, de donde es San Juanino, Santiago Anés, pero vive en Mendoza y ha hecho toda su carrera de su empresa de encuestas regionales y nacionales también participó, pero fundamentalmente está haciendo 30 años. Y decía políticamente, ¿cómo sigue Mendoza esto? Porque también va a tener un... No va a ser percutir tanto en otras cosas, pero porque el peronismo de Mendoza la está pasando muy mal, ¿no? Sí, sí, el justiciarismo en Mendoza no es opción de gobierno, está claro eso. Acá las posibilidades de gobierno pasan por dos candidatos del especialismo, que sería el ex gobernador Alfredo Cornejo, que iría por un nuevo periodo, y el actual diputado nacional, Omar de Marchi, ambos de Escambia Mendoza, pero enfrentados internamente. Acá la duda es si va a haber una PASO entre ambos, si va a haber un interno entre ambos, o si el de Marchi decide tener su propia candidatura con un frente electoral o una parte importante de la oposición en dos días. Eso se tiene que definir hasta los primeros días de abril. Entonces, están todos expectantes para saber qué es lo que va a ser fundamentalmente Omar de Marchi. Las encuestas hoy por hoy favorecen al ruido Cornejo, pero la diferencia con Omar de Marchi son entre 3 y 5 puntos. No es mucha y están muy cortados ambos. Después sigue una serie de precandidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, pero los candidatos del justicialismo están en 12 puntos, 13 puntos. O sea, hoy por hoy no están generando muchas expectativas. ¿Y a quién le sirve a Beno de Mendoza que se haya bajado Macri? Y como servir no le sirve a nadie, porque Macri se baja porque las encuestas no le estaban dando bien. Tenía muchas tasas de rechazo, una intención de voto muy baja y un poco descomprime la situación interna de Juntos por el Cambio. Ahora veremos cómo terminan de posicionarse los tres candidatos que tiene esa frente, que serían Rodríguez Larreta, Patricia Burri y Gerardo Morales por el lado del radicalismo. Hay que ver cómo termina de dilucidarse ese enfrentamiento, ¿no? Creo que van a haber una interna y ahí veremos quién corre con más posibilidades, ¿no? Me parece por lo que estamos viendo y algunas respuestas que también conocemos que Rodríguez Larreta podría tener una ventaja sobre una Patricia Burri que tiene un discurso muy duro, un discurso de mucho enfrentamiento, de mucho recorte y eso es lo que te decía recién, es lo que la gente empieza a tener un poco de temor, ¿no? A lo que pueda venir con esta dureza neoliberal que hoy encarna Patricia Burri así que veremos también cómo termina eso. Santiago Ale, bueno, seguimos, estamos muy cerquita de las televisiones, queríamos tener el primer pantallazo tuyo y naturalmente es muy importante seguir de cerca lo que vaya a pasar el 14 de mayo primero en San Juan y el análisis global que siempre nos gusta hacer contigo. Gracias Santiago por este minuto. ¿Cómo no? Gracias, Felipe, en este continuo. Bien, ahí estaba con nosotros Santiago Ale, señoras y señores oyentes, en la caleta política, 8, 23 minutos, que se întornelar, que se encuentre ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero que se tiene